Bienvenidos a nuestra serie de gramática en inglés, Superverbos. Mi nombre es Philip Walker. Y durante esta primera lección, vamos a estudiar el verbo más importante en inglés, to be. Ser y estar en inglés. Ser y estar en inglés. Para algunos de ustedes, esto es un repaso. Pero para otros, hay mucha información muy importante. Les aconsejo a que conozcan bien estas ideas y que practiquen bien las ideas y las contracciones que vamos a estudiar durante esta primera lección. Para comenzar, voy a mostrarles las formas de to be en el presente del indicativo en inglés. En vez de yo soy, yo estoy, I am. Tú eres, vos sos, usted es. Tú estás, vos estás, usted está, you are. Él es, él está, he is. Ella es, ella está, she is. La cosa hoy de ella, it is. Somos, estamos, we are. Ustedes son, ustedes están, vosotros, vosotras, sois, estáis, you are. Ellos son, ellas son, ellos están, ellas están, they are. Y ustedes pueden ver algunos aspectos, algunas observaciones importantes. Número uno, en el inglés moderno, no hay tuteo ni voceo. El pronombre siempre es you. Y para hablar con mis padres, you. Con mis hermanos, you. Con mis amigos, you. Con el perrito, you. Con Dios en la oración, you. Con el cliente, you. Con el juez, you. Con el gerente, you. Con el presidente, you. Y sirve para tu, vos, usted, ustedes, vosotros, vosotras. Número dos. La forma de to be para you es are. Para uno o para dos o más. Número tres. Las formas para dos o más. Se convierten en are en inglés. Somos, estamos, we are. Ustedes son, ustedes están, you are. Vosotros, vosotros sois, estáis, you are. Ellos son, ellos están, they are. Para dos o más, la forma es are. Número cuatro. En inglés, hay pronombre para la cosa o la idea. El pronombre es it. Para una cosa, una idea. Para dos o más, usamos, they. Número cinco. Para la tercera persona, plural, dos o más. El pronombre es they. Y el género no importa. Para ellos, they. Ellas, they. Un grupo de señoras, they. Un grupo de señores, they. Un grupo de señores y señoras, they. Un grupo de cosas, they. El pronombre siempre es they. Estos pronombres y estas formas de to be forman contracciones en inglés. La contracción es la forma que usamos cuando combinamos dos palabras y tomamos un atajo con una palabra en vez de dos. En español, hay dos contracciones. A, el, formal. De, el, forman, del. Pero el inglés es el rey de la contracción. Y hay muchas contracciones en el idioma inglés. I am forman I. You are forman your. He is forman he's. She is forman she's. It is forman it's. We are forman we're. You are forman you're. They are forman there. Vamos a repasar algunos ejemplos. Soy estudiante. I am a student. Con contracción. I'm a student. Estoy listo. I am ready. Listo, lista, ready. Con contracción. I'm ready. Eres estudiante. Eres estudiante. Sos estudiante. Usted es estudiante. You are ready. Con contracción. You're ready. Él está limpio. He is clean. He is clean. Con contracción. He's clean. Ella está limpia. She is clean. Con contracción. She's clean. She is clean. La cosa. Una mesa, por ejemplo. Está limpia. Está limpio. It is clean. Con contracción. It's clean. Anoten que limpio. Limpia. Limpios. Limpias. Significa clean. Y en inglés, la descripción, o sea, el adjetivo, no tiene ni género ni número. Limpio. Limpia. Limpios. Limpias. Clean. La forma no cambia. Somos doctores. Somos doctoras. We are doctors. Con contracción. We are doctors. Alto, alta, altos, altas. Desde el suelo para arriba. En inglés, tall. Ustedes son altos. Ustedes son altas. Sois altos. Sois altas. You are tall. Con contracción. You're tall. Ellos son profesores. Ellas son profesoras. They are teachers. Con contracción. They're teachers. En el pasado. Estas formas significan tanto ser como estar. Y también tanto el pretérito como el imperfecto. Y las formas son I was. Yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. You were. Tú fuiste. Tú fuiste. Tú eras. Tú estuviste. Tú estabas. Usted fue. Usted era. Usted estuvo. Usted estaba. Usted era. You were. He was. Él fue. Él era. Él estuvo. Él estaba. Para ella. She was. Para la cosa. It was. Fuimos. Éramos. Estuvimos. Estábamos. We were. Ustedes fueron. Ustedes eran. Ustedes estuvieron. Ustedes estaban. You were. Vosotros. Vosotras. Fuerais. Erais. Estuvisteis. Estabais. You were. Y para ellos. Ellas. They were. En vez de todas las formas en español. En inglés usamos. Was. Were. Was. Were. Were. Dos formas. Para ser y estar. Pretérito. E imperfecto. En español. Que oferta. Verdad. En inglés. Decimos. Piece of cake. Pan comido. Piece of cake. Pedazo de pastel. Y la forma. Para. Recordar esto. Es que. Is. Y am. Se convierten en was. Am. E is. Se convierten en was. Are. Se convierte en were. Fui estudiante. Era estudiante. I was a student. Fuiste estudiante. Eras estudiante. Usted fue estudiante. Usted era estudiante. You were a student. El fue estudiante. El era estudiante. He. Was. A student. La comida. Es. The food. La comida. Estaba lista. The food. Was. Ready. Fuimos estudiantes. Éramos estudiantes. We were students. Ustedes fueron. Ustedes eran. Fuisteis. Erais. Estudiantes. You were students. Ellos fueron estudiantes. Ellas fueron estudiantes. Ellos eran estudiantes. Ellos eran estudiantes. Ellos eran estudiantes. Ellos eran estudiantes. Pan comido. Piece of cake. Pedazo de pastel. Am. Are. Is. Forman contracciones con los pronombres de sujeto. Pero la forma is. Es una forma mágica. Porque puede formar contracciones con casi cualquier palabra. Mi hijo es bajo. Mi hijo. My son. My son is short. Con contracción. My son's short. Mi hija. My daughter. My daughter is short. Con contracción. My daughter's short. La comida está caliente. Caliente. Hot. The food is hot. Con contracción. The food's hot. La mesa está sucia. La mesa. The table. Sucio. Sucia. Sucio. Sucias. Dirty. 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 The table is dirty. Con contracción. The table's dirty. Otra buena oferta. La palabra del futuro en inglés es will. Y el futuro de ser y estar. Serían. Sería. Will be. Mi hijo será doctor. My son will be a doctor. Mi hija será doctora. My daughter will be a doctor. Será. Will be. La comida estará lista. The food will be ready. The food will be ready. La mesa estará lista. The table will be ready. Estará. Will be. Estaré listo. Estaré lista. I will be ready. Estaré. Will be. I will be ready. I will be ready. I will be ready. I will form an aisle. Estarás listo. Estarás lista. Usted estará listo. Usted estará lista. You will be ready. Con contracción. You will form an aisle. You'll be ready. Él estará listo. He will be ready. Con contracción. He'll be ready. He will form an aisle. Ella estará lista. She will be ready. Con contracción. She'll be ready. She will form an aisle. Estará listo. Estará lista. Alguna cosa. It will be ready. Con contracción. It'll be ready. It will form an aisle. Estaremos listos. Estaremos listas. We will be ready. Con contracción. We'll be ready. We will form an aisle. Ustedes estarán listos. Ustedes estarán listas. Estaréis listos. Estaréis listas. You will be ready. Con contracción. You'll be ready. Ellos estarán listos. Ellas estarán listas. They will be ready. Con contracción. They'll be ready. Vamos a repasar. Las contracciones del futuro. I will aisle. You will you'll. El. He will heal. Ella. She will shield. La cosa o idea. It will it'll. Nosotros. We will will. Ustedes. Vosotros. Vosotras. You will you'll. Ellos. Ellas. They will. Vail. La palabra para negar el verbo en español es no. Pero la palabra para negar el verbo en inglés es not. Y con el verbo to be. Por lo general. Viene después de to be. Viene después del verbo. En español viene antes. No estoy listo. No estoy lista. I am not ready. Con contracción. I'm not ready. No estás listo. No estás lista. Usted no está listo. Usted no está lista. You are not ready. Y con are. It is. Hay opción de contracción. Puedo decir. You're not ready. You are. Forman you're. O puedo decir. You aren't ready. Are not. Forman aren't. Él no está listo. He is not ready. Con contracción. He's not ready. He isn't ready. He is. He's. Is not. Isn't. Ella no está lista. She is not ready. Con contracción. She's not ready. O she isn't ready. Con la comida, por ejemplo. No está lista. It is not ready. Con contracción. It's not ready. O it isn't ready. It's not. It's. Is not. Isn't. No estamos listos. No estamos listas. We are not ready. Not viene después de are. Después de la forma de to be. Con contracción. We're not ready. We aren't ready. We aren't ready. Con contracción. You're not ready. You're not ready. O you aren't ready. Con are. Y con is. Con el pronombre. Hay selección de contracción. Ellos no están aquí. They are not here. They're not here. O. They aren't here. También hay contracciones con were y was. Ellos no estuvieron allí. Ellas no estaban allí. Ellas no estuvieron allí. Ellas no estaban allí. They were not there. They weren't there. Were not foreman weren't. Ellos no estaba limpio. He was not clean. Con contracción. He wasn't clean. Limpio, limpia, limpios, limpias. Clean. Ella no era fuerte. She was not strong. Con contracción. She wasn't strong. Fuerte, fuertes, strong. Hay otro uso muy importante de to be. Y en inglés, este uso traduce estar con el gerundio. Por ejemplo, estar cocinando. Cocinar en inglés, to cook. Cocinando, cooking. N-D-O en español y N-G en inglés. Estoy cocinando. Estoy cocinando. Estoy cocinando. Estoy cocinando. I am cooking. I'm cooking. Con contracción. I am forman ein. Estás cocinando. Usted está cocinando. You are cooking. You are cooking. Con contracción. You're cooking. Aquí trabajamos. Aquí trabajamos. Estar con el gerundio otra vez. Usando el verbo trabajar. En inglés, to work. Trabajando. En inglés, working. N-D-O en español. In-N-G en inglés. En español, esta forma es el gerundio. En inglés, vamos a nombrar esta forma durante esta serie el continuo. El continuo. Porque gerundio, o sea gerund, tiene un significado especial. Un uso especial en inglés. Vamos a decir, esta forma en inglés es el continuo. Estar trabajando. Él está trabajando. He is working. He's working. Ella está trabajando. She is working. Con contracción. She's working. Nosotros, nosotras. Estamos trabajando. We are working. Con contracción. We're working. Cocinando, cooking. Trabajando, working. N-D-O en español. Y N-G en inglés. Y este niño está tratando de estudiar. Estudiar en inglés. To study. Estudiando, studying. Studying. N-D-O en español. N-D-O en español. Y N-G en inglés. Ustedes están estudiando. Estáis estudiando. You are studying. Estudiar en inglés. Con contracción. Con contracción. You're studying. You are forman. You're. Estás estudiando inglés. You are studying English. You're studying English. Ellos están estudiando. Ellas están estudiando. They are studying. Con contracción. They're studying. Ellos estaban estudiando. Ellas estaban estudiando. They were studying. They were no forma contracción. They were studying. Ell estaba estudiando. He was studying. Y también podemos negar esta construcción. Ell no estaba estudiando. He was not studying. He wasn't studying. No viene después de was. No viene antes de estaba. Ellos no estaban estudiando. They were not studying. They weren't studying. No viene después de were. No viene antes de estaban. Él no está estudiando. He is not studying. Con contracción. Hay dos opciones. He's not studying. He isn't studying. He is for man he's. He is not for man isn't. Ellos no están estudiando. Ellas no están estudiando. They are not studying. Con contracción. Hay dos opciones. They're not studying. They are for man there. They aren't studying. They aren't studying. They aren't studying. They aren't studying or not forman aren't. Y también podemos usar el futuro con esta construcción. Él estará estudiando. Él estará estudiando. Él estará estudiando. Con contracción. He'll be studying. He will forman heo. Hay mucho que aprender en esta lección. Para algunos es repaso, pero para otros una fuente de mucha información que ellos deben estudiar con cuidado. Bueno, vamos a repasar en voz alta las contracciones que acabamos de estudiar. I am I. You are your. He is he's. Ella. She is she's. Cosa. It is its. Nosotros. Nosotras. We are we're. Ustedes. You are your. Ellos, ellas. They are their. Contracciones del futuro. I will I'll. You will you'll. El. He will he'll. Ella. She will she'll. Cosa hoy de ella. It will it'll. Nosotros, nosotras. We will we'll. Ustedes. Vosotros, vosotras. You will you'll. Ellos, ellas. They will they'll. Contracciones negativas. Con to be. Is not, isn't. Are not, aren't. Was not, wasn't. Were not, weren't. Y también debemos recordar que is puede formar contracción con casi cualquier palabra. La mesa está sucia. The table is dirty. Con contracción. The table's dirty. Muchísimas gracias por su atención durante esta lección y queremos dar gracias a mi iglesia, la iglesia luterana nuestro redentor en Irving, Texas. Si hay necesidad de oración, si hay algunas preguntas espirituales, preguntas sobre Jesucristo como el nuestro Salvador, por favor, pónganse en contacto con nosotros y ustedes pueden buscarnos en nuestro sitio de web. También tenemos servicios los domingos, tanto en inglés como en español y ustedes pueden ver los servicios en línea por medio de YouTube o por medio del sitio de web de nuestra iglesia. O si ustedes están en Irving o cerca de Irving, pueden visitarnos en presencia y pueden asistir a nuestros servicios en presencia a distancia social durante la pandemia. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto otra vez para estudiar superverbos. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.